Porque soy divertida, empática y voy a entregarles toda la mejor energía para que la pasemos bien. Mi nombre es Betsa B. Marber Contreras Serrano. Tengo 33 años. Venezuela, los teques. Lo que me gusta de México es su gente, su comida, sus playas. En general me gusta todo. Me gusta la música romántica, las baladas. Me encanta bailar. Mi comida favorita es la cachava. Es como una arepa gigante y la cierras así, la rellenas. Ah, porque no sale tu voz. Ya entendí. Ya, ya, ya. Lo que me apasiona es actuar. Para mí, mi cita ideal es un atardecer en la playa. Hola, soy Betsa B. Contreras y los invito a que voten por mí.